Ok mis amigos, en esta ocasión estamos ya listos y dispuestos para complacerles a todos ustedes. Ante nada, más que nada, hoy bienvenidos a todos ustedes que nos van a acompañar aquí en este gran evento. Por esta parte, saludos a todos ustedes y queremos venir bailar a toda la gente que nos acompaña esta noche. Simple y sencillamente Cosmos, esta noche para todos ustedes. A ver que sí, pues una vez más trabajando aquí en este lugar, en este lugar, Exconazupo, San Pablo de Monde y La Escala, esta noche. Por esta parte queremos invitarlos a bailar, queremos invitarlos a que disfruten de este evento. Por esta parte, saludos y aquí está el tema que queremos invitarlos a bailar. Esta noche, Sonido Cosmos, aquí está. Y llega sangre gitana. Sonido Cosmos, aquí está. Y ranchito. Y toda música con bastante ritmo. ¡Celere! 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 Esta noche para el Patitas, para el Patutas, ¡ayó! Sonido Cosmos Sí, esta noche, Sonido Cosmos ¡Échale! Sonido Cosmos Y se va mi ranchito Sangre gitana Ok, hasta aquí, hasta aquí mis amigos Qué bueno que ya nos acompañen en esta ocasión Reciban el cordial saludo esta noche por esta parte Pues son ustedes gente bonita que paga por venir a divertirse Nos da muchísimo gusto que en esta noche nos acompañen Mis amigos, en esta ocasión queremos saludar una vez más a todos ustedes Y por supuesto esta noche estamos trabajando con lo mejor de Sonido Menergy En esta ocasión aquí en este lugar la Xconazupo de San Pablo del Monte Tlaxcala Bueno pues vamos a continuar, vamos a seguir adelante Y en esta ocasión recuerden la presencia de Sonido Cosmos para todos ustedes Y ya pues en esta ocasión pues ya estamos de nueva cuenta de estar trabajando aquí en este lugar En San Pablo del Monte Tlaxcala Por supuesto por nuestra parte queremos saludar una vez más a toda la juventud que hoy nos acompaña Desde luego con la intención de que la pase bonito aquí en este lugar Estamos saludando a los amigos de los peques de parte del espectro Ok vamos adelante, vamos adelante y con el siguiente tema musical Como uno para todos ustedes veremos ver bailar a toda la gente que ya nos acompaña Agárrennos a su pareja y dispónganse a disfrutar de este tema que nos dice así Aquí está Adiós esta noche Sonido Cosmos Sonido Cosmos Buenas noches para Rocío y su prima. Saludos. Gracias por ver el video. Buenas noches para los bachitos. 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 Buenas noches para los bachitos.